Hola, hola mis angelitos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Imara G. Caiseo, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que siga viendo más de mis videos Bueno mis angelitos, este video se va a tratar de mis preguntas que me dejaron en mi Instagram hace muchísimo tiempo, como hace un mes y medio que yo había hecho estas preguntas a ver que me dejaban Entonces, pues como motivo, no pude volver a hacer videos como hace un mes y hasta ahorita voy a subir otra vez retomar otras como actividades de sus videos, que es lo que más me encanta Entonces, prefirí hacer este video primero Bueno, vamos a comenzar Bueno, ángeles, vamos a comenzar con la primera pregunta Yo las tengo aquí en notaje, entonces las voy diciendo y las voy respondiendo al mismo tiempo Bueno, primero, te arrepientes de haber hecho o no alguna cosa del pasado que si me arrepiento, absolutamente no me arrepiento de nada de lo que hago estoy muy segura de lo que yo he hecho en el pasado y me siento contenta de lo que tengo ahora Segunda, trabajas o estudias Principalmente en estos momentos estoy estudiando, voy a terminar mi bachillerato, lo siento Tercero, ¿por qué decidí abrir el canal? Esa pregunta me la han hecho muchísimo ¿Por qué decidí abrir el canal? El canal lo decidí abrir, digamos, para demostrar lo que yo pueda porque aparte yo quería comenzar mi canal hace muchísimos años digamos, por ahí como unos 4 años iba a comenzar así mi canal pero en verdad, de un momento a otro me arrepentí absolutamente y no lo decidí abrir, sino que fue hasta este año que lo abrí Cuarto, que si tengo novio, esa pregunta me la hicieron bastante también No, no tengo novio, definitivamente no tengo Quinto, ¿sus pasatiempo favoritos? Pues ahorita me gusta hacer ejercicio estoy comenzando a hacer otra vez ejercicio porque lo había dejado también comencé y pues me gusta, me gusta dibujar y me gusta cantar esos son mis pasatiempo favoritos Sexto, ¿qué prefieres? ¿La hamburguesa o pizza? Uy, eso es algo como muy duro, muy duro, muy duro Pues principalmente como más bueno, antes comía mucha hamburguesa antes ya ahorita estoy comiendo ahora pizza entonces esto, no sé pues las dos no voy a escoger preferidamente cuál de las dos porque las dos me encantan y estoy de acuerdo con eso Séptimo ¿A dónde te gustaría viajar? ¿A dónde me gustaría viajar? Digamos, hay como dos países que quiero viajar para Noruega y París Octavo ¿Qué es lo que la mayoría de la gente suele pensar de ti? Y no es cierto Uy, eso me ha pasado muchísimo que cuando alguien me conoce digamos las amigas algo así o cuando voy para una fiesta y conozco a alguien que lo primero que piensan de mí y yo me entero después obviamente uno me entera después me dicen que yo soy muy odiosa y muy orgullosa pero eso no es cierto porque yo principalmente digamos por ejemplo soy una persona muy tímida no me gusta digamos que así alguien que se me acerque a mí me da mucha pena ¿me entiende? de hablar y cosas así pues esa ya es cuestión de lo tímida que soy Bueno mis angelitos espero que les haya gustado mi video y perdón voy a volver a comenzar a subir otra vez video ya hace como un mes que no subía pero comenzaré otra vez espero que les haya gustado mucho de des like y suscríbete no se te olvide para que formen parte de la familia Los Angelitos y aquí les voy a dejar mis redes sociales Bye Chau